Parolito Parolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuántas noches me has visto llorando llamada a su puerta Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso friolento y travieso, amargo y dulzón Parolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuántas noches me has visto llorando llamada a su puerta Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso friolento y travieso, amargo y dulzón Cuando el sol se acurruca atrás de la montaña Y se ve descender el crespón de la noche En el alma renace la calma perdida Y hay un canto a la vida Parolito que alumbras apenas mi calle desierta Cuántas noches me has visto llorando llamada a su puerta Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más que un beso friolento y travieso, amargo y dulzón Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón